La dulce llama Si no sentís amor, ¿por qué mentís así? Decí por qué Dejaste un gran dolor en mí, porque ya en ti perdí la fe No puedo comprender por qué, decí así mi vida Y me pregunto yo el por qué te amé No he mentido en amor, yo te he amado En ti puse mi vida y mi fe Y de tu amor yo jamás me he burlado Siempre fiel mi cariño después Yo no sé comprender tu desvío, ni por qué cariño que unía a los dos Ahora muere de pena y hastío, dejando vacío nuestro corazón Nunca en mis ojos la llama Pudiste ver del deseo Porque en tus ojos me veo Y en ellos haré del lado del amor Si no sentís amor, ¿por qué mentir así? Decí por qué No pienses que te miento así, porque yo en ti puse mi fe Será mi amor igual que ayer Será mi amor igual que ayer, sos para mí mi vida Nunca he fingido en el amor mujer En tu amor yo jamás me he creído En ti puse mi vida y mi fe De mi amor sin piedad te has reído Siempre fiel mi querido Siempre fiel mi cariño te fue El mentir en amor es pecado No hagas que el cariño te viven los dos Hoy se muere de pena y hastío Dejando vacío nuestro corazón Mentir en amor Mentir en amor Qué triste señor Cómo llena el alma de angustia Y dolor Cómo llena el alma de angustia 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 Gracias.